Un rostro femenino es la nueva obra de arte realizada por jóvenes integrantes de la Casa Lúdica. Empoderamiento, integración, superación y autoconfianza son las características plasmadas en este mural. Este mural significa toda la expresión de los jóvenes, es arte, de hecho es mucha arte, y conjuga todos esos talentos y capacidades que tienen los jóvenes. No es simplemente para bailar, para crear discursos, sino también para pintar. Y pintar es una forma de expresarse, de liberarse, que permite plasmar dentro de esos dibujos los sentimientos de cada artista. ¿Por qué quisimos que esta pintura estuviera enfrente de la Casa Lúdica? Lo que pasa es que lo que se está pintando ahí es el rostro de una mujer. Una mujer que representa diversidad, sin colores específicos, queriendo resaltar la importancia de la mujer dentro del territorio, y sobre todo resaltar que no importa de qué etnia seamos blancos, negros, mestizos, todos somos importantes. Y que las mujeres cumplen una función súper importante en la sociedad, y que es momento que se les empiece a reconocer. Por eso queremos que la primera cara de todo este proceso sea la cara de una mujer, para que otras personas también reconozcan estas fortalezas, y las mujeres creen en empoderamiento a partir de esto. Las organizaciones que están apoyando, digamos, todo este proceso, principalmente es la USAID, que es, digamos, la promotora de este proceso, todo su sintonía con la justicia, Cordeagro Paz, y la agrupación Paz y Fuitan, que son todos los artistas que están acá pintando el mural. El significado del mural, pues, se hizo en grupo, lo discutimos, ellos hicieron varios dibujos, hasta que escogimos este que nos pareció el más representativo y el más sensible, el que más llama a la reflexión. En un primer momento pensábamos que era un poco negativo la imagen de unas barras y de alguien encerrado, pero precisamente quisimos darle ese contraste porque era la expresión directa de los jóvenes. Entonces le dimos, para liberarlo de esa expresión negativa, un matiz con unas mariposas, que se escapan de la celda, al igual que unas notas musicales. Es el sentir de los jóvenes, por eso no quisimos cambiar en sí la imagen, sino, digamos, modificarla en un sentido más positivo. Entonces a ellos les impacta, les impacta, es un impacto visual que pretende precisamente llevar a la reflexión. La pintura realizada en el mural delantero de la Casa Lúdica les tardó tres días de labor a los 21 actores que se esforzaron en materializar el propósito de la estrategia, todos en sintonía con la justicia. Estrategia que se basa en formar jóvenes justos que conozcan el papel que juega la justicia en la comunidad y se apropien de ella. María Milsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital